¡Buenas, buenas! Y será linda jornada hoy en este maravilloso escenario que es el Estadio Santiago Bernabéu, una de esas grandes catedrales del fútbol europeo. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Quimbes. ¡Qué partidazo el que le tenemos preparado para este día en la Liga Santander! ¡Es el Real Madrid! ¡Se está enfrentando al Valencia! Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. El Real Madrid llega a este partido formando así. Courtois bajo palos. Sergio Ramos trabajará junto a Varane en la defensa. Toni Kroos saldrá con Luka Modric en la mitad de la cancha. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos once que arranquen el partido. El Valencia que salta a la cancha de la siguiente manera. Jaume Domenech en el arco. Karay trabajará junto a Gabriel Paulista en la defensa. Parejo saldrá con Dumbia en el medio campo. Y arriba, Maxi Gómez formará con Rodrigo en ataque. Un problema como aquello del colegio, Marito. Si eligieras una campaña, una temporada del Real Madrid, pero cuando los partidos se televisaron a color, ¿con qué te quedan? No me tomes en cuenta aquello de Estefano en blanco y negro, solo a color. ¿Qué querés que te diga a mí? ¿Dónde el Madrid gana el doblete después de tantos tiempos? Creo que fue una de las mejores que he visto en Madrid, pero que siempre es importantísimo. La pelota de Casemiro. Marcelo. Toni Kroos. La pelota de Casemiro. Kroos. Atento que parece buena. Toni Kroos. Marcelo. La tiene Karim. Hay bandera levantada. A mí me parecía que parecía habilitado. Ahí está la bandera levantada, Mario. Y fuera de juego. Uy, 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 uy. Esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. La mejor defensa de toda la liga. Esa es la defensa del conjunto merengue y ese es el equipo que hoy tendremos en la cancha. Es un equipo que trabaja muy bien durante la semana todo lo que es la parte defensiva. Benzema. Va para Casemiro. Toni Kroos. Es en Modric. Es en Modric. Con la pelota Carabajal. Ahí estará en un ejercicio de paciencia. Tocando para tratar de desordenar el rival. La tiene Karim. Bale. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Cruza la pelota y puede ser. Rodrigo. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Joffrey Condogbia. Carlos Soler. Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Daniel Vaz. Se ha cruzado en la línea del disparo. Calla. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Real Madrid con argumento para atacar por fuera. Kroos. La pelota de Casemiro. Benzema. Toni Kroos. Balón interceptado. Han completado la jugada. Daniel Vaz. Fue mal al piso. Si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Preguntame si me sorprende, Mario. ¿Te sorprende, Fernando? No, para nada. A mí tampoco, porque creo que aparte debería ser un poquito más que amarillo. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Centro al área, muy congestionada. Ha sacado el peligro del centro Ramos. Parejo. Carlos Soler. Parece que lo va a probar de ahí, directo al arco. Que se prepare bien la barrera, porque me parece que este jugador quiere festejar un gol. Ha pasado muy cerca esa pelota. Qué bien le pegó, pero no entró. Ha sido a penas por arriba después de ese tiro libre. Una pena. No se le ha ido por mucho esa pelota, un poco más abajo. Y estaba adentro. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Sigue ganando terreno con la pelota. Gioffrey Condogbia. Carlos Soler. Llega cortando bien y recupera. Ahí se viene y lo va a tener. Con la pelota carabajal. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Modric. Sube la pelota en una hamaca y la mesen de un lado a otro. En el orden tratando que el rival se desordene. Luka Modric. Luka Modric. Rodrigo. Calla. Sigue adelante. Buena conducción. Es increíble, Fernando, ver cómo el Madrid tiene la posesión de la pelota. Lo que estamos viendo es que el empate sigue estando en el resultado. Y si no se aprovecha la ventaja, las posibilidades de pasar al frente son pocas. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¿Será que se viene el gol ahora? Se puede venir la diagonal. Tienen claro que lo que quieren es marcar un gol. El Valencia sabe cómo. A puro pase. Bien señalada la falta por el árbitro. Yo no creo que vaya el arco de tiro. Es una buena oportunidad para tirar el centro. Llegó la bocha al área y la rechazan. Carlos Soler. Carlos Soler. Jeffrey Cotogbia. Rodrigo. Ahí va generando presión en el campo rival. Muy bueno el frentazo para alejar la pelota. Han adicionado tres minutos más al juego. A ver si la cruza. Ahí va a salir con la chimbomba manejada. Sí señor. Luka Modric. Es un artista con la pelota. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. De momento cuando hemos jugado 45 minutos hasta ahora los de casa no han logrado superar la igualdad. Hoy en la defensa está muy bien. No tienen problemas pero donde no están acertados. Turno del equipo Che de poner en marcha la segunda parte del partido. Gaya. Jeffrey Cotogbia. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Dani Parejo. Aplausos señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Jeffrey Cotogbia. Marciviliano Gómez. Marcelo. La pelota de Casemiro. Abre la cancha. Quiere que atacar por dentro. Marcelo. Cruz. Marcelo. Balón para Karim Benzema. Se quiere escapar Marcelo por la banda. Piles pero larga. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía. Pero estaba muy bien el arquero parado. Parejo. Jeffrey Cotogbia. La pelota de Casemiro. Modric. Con la pelota Carvajal. Atento que parece buena. Buena la entrada pero la pelota sigue ahí. Hay córner para el Real Madrid que quiere ponerse arriba. Cuéntenos. 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 Desde la esquina al área vía líneas aéreas cross. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Gabriel Paulista. Parijo. Garay. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni... Ahí va, habilitado para definir. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Gran oportunidad para el centro. Corta bien esa pelota. Hoy, Fernando, si esto sigue así, me parece que el empate va a seguir perdurando. Nadie arriesga nada. Me parece que se conforman dos. Con la pelota Carvajal. Luka Modric. Luka Modric. Gol, sí puede ser. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Balón interceptado. Han completado la jugada. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Han regalado la posesión. La maneja cross. Luka Modric. Esta puede ser buena. Con la pelota Carvajal. Toni Kruz. Modric. Carlos Soler. Quedan 15 minutos en este partido. Valencia sube por la banda. Centro al área, muy congestionada. Y va a probar. ¡Eh! Si esta entraba le vamos a echar a un golazo, pero no. Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cierto. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. Ojo que se vienen cambios. ¡Hebe! 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 Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Tienen claro que lo que quieren es marcar un gol. El Valencia sabe cómo. A puro pase. La va a cruzar. Gaia. Sigue sin parar. Gana Terreno. Pase, recuperación del balón. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce cambio. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Lukita Madrid. Y ahí le pega la pelota. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Qué buen momento para una sustitución en el Valencia. El córner que llega al área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. La pelota de Casemiro. Casemiro. El pase buscando a Benzema. Gol. Ahora sí comenzamos con las alegrías. Goloso. Es un golazo que hay que ver. Si van a buscar ampliar la ventaja. O ahí sí queda. Qué pedazo de gol, Marito. Cómo la prende de volea. Es un gol para festejar durante mucho tiempo. Después del gol, el técnico de los más contentos. Por fin tiene ventaja el equipo. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Han adicionado tres minutos más al juego. Balón para Karim Benzema. Ese es Modric. Benzema. Hay peligro en el pase. Ojo. Sigue marcando la pelota. Pegadita al pie. Modric. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han tan inspirado. Modric. Interceptando el pase. Termina el partido en este preciso instante. ¿Y qué piensas, Marito? Fue un muy buen partido. Ahora toca el festejo. Y mañana volvió a empezar. Ningún resultado que vaya a sorprender a nadie. Ya todos los futurologos estaban hablando de esto que iba a pasar. Se ha dado, además. Parece que han entrado en coincidencia con lo que hace el equipo. La verdad que lo han resuelto de maravilla. Y como siempre, la defensa es la base de la acción. Preguntame si me sorprende, Mario. ¿Te sorprende, Fernando? No, para nada. A mí tampoco, porque creo que... Ha pasado muy cerca esa pelota. Qué bien le pegó, pero no entró. Ha sido a pinas por arriba después de ese... Centro al área, muy congestionada. Y va a probar. Eh, si este entraba, le hemos dicho que era un golazo, pero no. No, sí, pero la verdad es que no estuvo ni cerca. Casemiro. El pase buscando a Benzema. ¡Gol! ¡Ahora sí, come!